¿Cuál es la gran confusión? Hay una gran confusión, realmente no es que no tengan el campo, tienen el campo, porque todos los que emiten boleta electrónica utilizan ya un programa que tiene el campo, por la razón que, según el reglamento de cooperantes de pago, a partir de 700 soles tienen que consignar el número de DNI del adquiriente o usuario, o sea, el campo existe. Otro tema podría ser que no lo tengan habilitado, que es lo más frecuente, o sea, cuando usted va a un restaurante a consumir le dan a veces ese argumento, pero ese argumento no es correcto, o sea, el campo existe. Solamente tienen que pedirle a su proveedor de servicios electrónicos que quite, digamos, o que le habilite la opción para poder consignar el DNI del adquiriente, ¿no? Ok. ...para mostrarlo, para que también el público sepa si es que ese tipo de documento sí sería válido. Sí. Entonces, a ver si pueden mostrarlo en la cámara, ahí téngalo, va a haber un zoom para que puedan conocer cómo sería el llenado, ¿no? Entonces, ahí lo que usted mencionaba es que el DNI debe estar en la parte casi inicial del comprobante, ¿no? Abajo del nombre del negocio, prácticamente en la segunda sección del comprobante, ahí tiene que estar el DNI. Y la parte superior en general, ¿no? Antes del detalle del consumo de los bienes que se han consumido. Gracias. 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 Gracias.